Bien, amigas, muy buenos días a cada uno de ustedes, diferentes sitios que me ven. Amigas lindas, yo un poquito tiempo, quizás me he ido un poquito tiempo lejos de viaje, pero ahora estoy aquí con ustedes nuevamente. Quiero mostrarles unas cuantas puntitos, o chumpa, cualquier cosa que desean, ¿no? Este puntito quería mostrarles hoy. También cuantos desean hacer este puntito, también para una chumpa está bien bonito, este chumpita, este puntito, esto estuve haciendo para mostrarles también. Tengo otro puntito, casi también parecido, pero en otra manera, falta cerrar, pero... También no sé, también les voy a mostrar, pero no sé qué opinan, amiguitas. Podemos aprender, amigas, juntos. Entonces, quería mostrarles aquí, tan solamente, este punto estoy haciendo de 20. Y cada, ambos lados, este borde, nada más. Cada motivo es de 10, cada motivo, por decirle aquí. Cada de este motivo es de 10, cuantos motivos que sean, de 10. De cuántos, aunque sea pasión para grande. Sí, eso quiero mostrarles, amigas lindas. Ya, pues nuevamente hay que empezar, amigas. Juntos vamos a aprender, ¿sí? Y podemos cambiar de cámara para poder, más, mejor guiarles, amigas, para que puedan entender. Ya, aquí siempre yo empiezo, aquí hay 22 puntos. Y, de doble hago para poder, para que no ajustemos, yo no voy a empezar ya, a este saco, ahí es como siempre. Y, ya, ahí empiezo el motivo del punto, sí. Este es el borde. Esta es la única vez voy a tejer, porque después ya, ya no voy a tejer espacio, no. Ya, después de esto, después de un borde, una, una lazada. Después dos puntos, ahí, así. Sí, me dejo entender, de vuelta, una lazada, y punto de aquí. Para los dos puntos juntos, sí. Ya, ahí empezamos. Ahora aquí, un punto revés. Y aquí, punto derecha, pero retorcido. Así. Retorcido. Igual de, revés, punto retorcido. Revés, retorcido. A ver, vamos a contar cuánto ya está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uf, claro. Ahora, esto, igual, ocho, nueve, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve. El último es retorcido, punto derecho, diez. Con lo que le he enlazado, es diez, ve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y se cuenta. Ahora, este es el primer motivo. Ahora, el segundo motivo, igualito. Enlazando. Ahí, de aquí, atrás de ahí. Así, saco, y revés. Igualito al costado, es retorcido. Igualito paso, les voy a mostrar por qué avanza el video rápido. Y el punto derecho, último punto de retorcido, este es el borde. Ya, de aquí igual. De aquí. Este, como digo, ya, normal paso. Ya, para que vean el puntito. Ya, este normal paso. Ya, ahora, viene, revés, retorcido ya también, ve. De atrás, de ahí se agarra. Ahí, ve. Es derecho, normal. Retorcido, revés, retorcido. Ve, así. Derecha, normal. Revés, retorcido. Derecha, normal. De ambos lados se hace esto, no es que de derecha nada más. Revés, retorcido. Ahora, aquí. Este punto, cruzas detrás de este puntito, vuelves. Ahí están, los dos juntos. Ya. Ya ve, los dos juntos. Después de eso, este es para el lado derecho. Este es para el derecho. Así. O sea que aquí, el motivo de punto, terminamos aquí. Ya, derecho. Y lazada. Ahí termina el motivo de este punto. Ahora empezamos aquí. Ya, punto retorcido, igualito. Derecha, igualito, paso hasta aquí. Igualito, voy a pasar así, retorcido. Aquí, igualito, ya estamos aquí en el último. Y este, para el segundo motivo del punto, es igualito. Cruzamos. 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 Y los dos juntos. Y los dos juntos. Y ya, ahora esto, derecha. Ese es lo que lazamos. Ahora, otra lazada. Revés este. Ya, ahora ya que hemos empezado. Ahora, igualito aquí. Así van a hacer. Ahorita les voy a mostrar. Ahora, esto es. Revés. Aquí, otra lazada. Este es derecha. Este. Retorcido. No, no, no. Este es normal. Ahora, aquí. Este, los dos juntos. De aquí. Tenemos lazada. Hay que lazadita. Siempre son lazaditas. Ay, ya, discúlpame. Para aquí está aumentando este punto. Entonces, aquí se implementan los dos juntos. Y al revés. Derecho retorcido. Revés. Derecho retorcido. B. Revés. Derecho retorcido. Este es para. Derecha. Revés. Aquí los dos juntos. Pero siempre lazadita. No se les cree. Yo también me olvide. Siempre son lazaditas. En este punto voy a, tal como está, así voy a, voy a hacer hasta el último, amigas. Porque a veces el video se va y se alarga y a veces no sube en el, este. Es difícil, es difícil, es todo bien, todo es, este es el, el segundo motivo es normal. Hasta el último, el retorcido, revés, así. Mira, ¿sabes cómo les digo? Este voy a, hasta diez, diez vueltas voy a tejer así, así matando dos puntos, enlazando así. Después, ahí es lo que les voy a mostrar, creo que en dos partes el video voy a hacer porque me va a alargarme más mejor para que entiendan. Este tiene, pues, de ser este. Ve, hasta aquí voy a tejer, hasta aquí para poder mostrarles cómo ya el último voy a hacer y después de ahí para arriba es otro. Segundo, no termina ahí el punto, aquí todavía termina. Ese les voy a mostrar, creo, en dos partes, amigas, pero ya igualito voy a avanzar a esto, así como les estoy viendo y les voy a mostrar. Lazando, matando, lazando, matando, así, sí. Bien, amigas, aquí estoy, ve, es este, enlazando, estoy haciendo, ve, ahora la última, ahí les voy a mostrar para poder, aquí ve, de ambos lados se laza, ve, lazada, igual estoy lazando para, así, detrás del puntito se agarra, así, para derecha. Revés, retorcido, retorcido, tal como está hecho, todo punto lazando, ve, ay, querido, ya, retorcido, derecha, retorcido, así, ya, ahí terminan los puntos y aquí, sin falta de dos puntos más, así, así, ve, sí, ve, ahí está, este dos puntitos es último para, ahí vamos, hasta ahí vamos a llegar, para aquí estamos aumentando y para aquí estamos aumentando, igualito aquí, para aquí estamos aumentando y para aquí, por eso de aquí ya no hay, de ambos lados ya no aumenta, aquí ya no aumenta, prácticamente ya no estoy aumentando, de aquí es lo que estoy matando y aquí es lo que estoy disminuyendo, este punto, para aquí estoy aumentando, sí, y ahora igualito a este voy a pasar, me falta, creo, también, sí, me falta para llegar a esto, enlazadita, derecho, así, revés, derecho, revés, así voy a pasar hasta el último. Bien, ya finalizamos, ve, aquí la misma cosa he hecho, ve, aquí, mira, hasta el último puntito, ve, ahí he disminuido y aumentado para aquí, de esta parte derecha es lo que he aumentado, ahí y para aquí he disminuido, igual, aquí el segundo motivo del punto, también igualito, de aquí para el lado que estoy menúen del otro, ahí es lo que he aumentado, para aquí he menúido, ve, ahí quedan los dos puntos, estos son bordes, ve, ese es el primer motivo del punto, después es, no solo quedan ahí, es difícil, desde ahí también vamos a cambiar, porque la aumentada, la aumentada va a ir para aquí, aquí ya también, esto vamos a cambiar, si no, si va, si sigo aumentando para ahí, si va a irse para allá, porque no vale, por decir, para media, si, este, bueno, este, o para la gorra, eso quería mostrarles hoy día, amiguitas, porque se alarga mucho, de allá me estaría grabando también nuevamente, voy a pasar el video, el segundo video, y ya, pues, amiguitas, lindas, más bien, muchísimas gracias, amigas lindas, y eso quería mostrarles, no sé qué opinan, amiguitas, déme en el comentario, ya, para estar mostrando, también tengo estos puntitos también, igualito, ve, esto también, y después les voy a mostrarles, cómo he hecho, ya, amiguitas lindas, ya, seguiremos avanzando conmigo, hasta otro nuevo video, por favor, compartan, amigas lindas, ponen me gusta, muchísimas gracias, para todos. Amigas lindas,